Hagamos un recorrido por la Agenda Deportiva Dominical. Participa en el penúltimo domingo del Paseo Ciclista que se organiza en el Boulevard Tlaxcayande, la capital del estado. La cita es a las 8.30 de la mañana, donde podrás caminar, correr, trotar o andar en bicicleta, o si lo prefieres, participar en la Zumba. ¿Qué esperas? Anímate y vive un fin de semana diferente en familia. En Pisaco se verificará la tercera fecha del Festival Atlético. Este convoca a infantes de entre 4 y 15 años de edad que sobre la calle Álvaro Obregón de la Colonia Ferrocarrilera en Apisaco participarán en recorridos de 50, 100, 400 y 800 metros planos. La cita es a las 10 de la mañana. Coyotas de Tlaxcala está en cuartos de final de la Liga Mexicana de Fútbol Femenil en su categoría premier. En esta instancia recibirán en la cueva al equipo Real Alconas. El partido con sede en la Casa del Fútbol de la capital del estado está programado a las 12 del mediodía. Ven y apoya a las tlaxcaltecas. Así la agenda deportiva dominical.